Hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría saludarlos. Son las once en punto de la noche de nuestra cita, como siempre, a través de las pantallas de nuestro canal Telecafé. Bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete, cuarenta y tres de su Lotería de Manizales, para hoy miércoles veinte de abril del dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Gabriel Ladino Ayala. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Ramón Darío Herrera Giraldo. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Diana Norexi Salazar Salazar. Como saben, la Lotería de Manizales está estrenando un nuevo plan de premios, con un premio mayor de dos mil millones de pesos, más de treinta secos, y pues por supuesto muchas más oportunidades de ganar. Justo en este preciso momento, ustedes están visibilizando a través de las pantallas de nuestro canal Telecafé, los resultados de los primeros secos. Sorteamos del seco número treinta al seco número seis, y justo en este momento procedemos a sortear los cinco secos restantes. Y por supuesto el premio mayor de su Lotería de Manizales, con un nuevo número, un número que ya venimos con un tercer miércoles de dos mil millones de pesos. Si usted quiere revivir todos los resultados, saber quiénes fueron los ganadores de los treinta secos, o el ganador, el feliz ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales, puede ingresar a www.loteriademanizales.com y allí conocer los resultados. Vamos a sortear entonces el quinto seco por cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios, con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. Quinto seco por cien millones de pesos para el número cinco, ocho, cuatro, siete, de la serie doscientos cuarenta y uno. Quinto seco por cien millones de pesos de la Lotería de Manizales para el número cincuenta y ocho, cuarenta y siete, de la serie doscientos cuarenta y uno. Cuarto seco por cien millones de pesos. Millonario con la devuelta de los mandados, compra la Lotería de Manizales por solo diez mil pesos el billete y dos mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñás. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número siete, cinco, tres, de la serie doscientos cuarenta y uno. Nueve, cero, de la serie doscientos cuarenta y uno. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número setenta y cinco, noventa, de la serie doscientos cuarenta y uno. Tercer seco por cien millones de pesos. Lo invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Tercer seco por cien millones de pesos para el número siete, ocho, seis, siete, de la serie doscientos treinta y siete. Tercer seco por cien millones de pesos para el número setenta y ocho, sesenta y siete, de la serie doscientos treinta y siete. Segundo seco por cien millones de pesos para el número tres, ocho, seis, de la serie doscientos cuarenta y uno. Tercer seco por cien millones de pesos para el número tres, ocho, seis, de la serie doscientos treinta y tres. Tercer seco por cien millones de pesos para el número tres, ocho, seis, de la serie doscientos treinta y tres. Primer seco por cien millones de pesos para el número tres, ocho, seis, de la serie doscientos treinta y tres. Cien millones de pesos para el número tres, ocho, seis, de la serie doscientos treinta y tres. Cien millones de pesos para el número tres, ocho, seis, de la serie doscientos treinta y tres. Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los televidentes a ver quién es el ganador, quién es el afortunado de ese premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de Manizales de forma física virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número ocho, tres, nueve, cuatro, de la serie cero noventa y tres. Premio mayor de la lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número ochenta y tres, noventa y cuatro, de la serie cero noventa y tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!